¡Suscríbete al canal! Una vez más. Mientras usted usa una mano para dar cariño, puede usar la que le queda libre para recordarlo. Gracias a Sony y a la Handicam. Handicam Sony. Mirar y grabar con una sola mano. La mano que graba. Axe. Primer desodorante body spray para hombre. Axe. Un eficaz desodorante con una fragancia varonil para todo tu cuerpo. Axe. La primera impresión es la que queda. El niño te va en millones, te trae la suerte, te da alegría. Empieza muy bien el año, jugando a la lotería. El niño te trae millones, te trae la suerte, te da alegría. 5 de enero, sorteo extraordinario del niño. Primer premio, 160 millones. 20 premios de 50 millones al décimo. Lotería nacional. La lotería. Le presentamos un gran avance tecnológico. Inves. Con ideas para su empresa como los ordenadores personales totalmente compatibles Inves PC. Desde 99.900 pesetas. Compatibles hasta con su presupuesto. Después de esto, su empresa ya no será la misma. Investrónica. Vivir la tecnología. Inves. I'm as helpless as the tip of the tree And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand I get misdeed And too much in love I'm too misty And too much in love Cordón negro, fresh in it. Cordón negro, fresh in it. Cordón negro, fresh in it. Como las mejores cosas de este mundo, a veces la primera vez no gustan. Dimitivos. Aprenda barna tónica. Sweeps. Maestro, acabo de ver la corría. Es muy bajita y muy cómoda. Hoy salimos por la puerta grande. Aprenda barna tónica. ¡Muchillo! ¿Eso qué es? Ahora pide una casera. Y como no hay... Chabá, una casera. No. No. No lo ve. 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 La casera, pídala en todas partes. ¡Toro! 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 Ámbar. La cerveza que te pone bien. El co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-corral. Es la marca de huevos que marca la fecha de puesta en cada docena. Si quiere huevos frescos, compre el co-co-co-co-co-co-corral. Los únicos con garantía de puesta hasta la fecha. El co-co-co-co-co-co-corral. Huevos frescos. El corral. Lo tienes que probar. Te gustará mucho. Está bueno. Una para ti. Y otra para ti. Danone es mi sano. Verás que fuerte te pones. Yogur Danone. Aprende de tus hijos. Fuent, 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 fuent. Para cuando yo tengo muchas ganas, Pantumagot y fuent. Un buen trozo de fuent de espuña, Un buen trozo de fuentulón. Carne es de bo. El fuet de espuña, el fuet de olón. Fuent, fuent, fuent. Fuent espuña, el fuet de olón. Fuent, fuent, fuent. Este es un homenaje de Danone a todos los niños que con esfuerzo y paciencia están enseñando a sus padres una alimentación más sana y natural. Fuent, fuent, fuent. Yogur Danone, apréndete tus hijos. Ahora, dele el nuevo nido Vitalid, enriquecido con calcio, fósforo, vitaminas y proteínas, y verá qué cambio. Nuevo nido Vitalid, lo mejor para su pájaro. El nuevo limpiacristales poliglas, con tenso alcohol, de una sola pasada hace que cualquier vidrio o cristal desaparezca de la vista. Nuevo poliglas con tenso alcohol, no verlo, para creerlo. Mirándolo bien, este sería un envase corriente, si no fuera por ciertos detalles. Por ejemplo, los envases tetrabric están revestidos por dentro de un aluminio como el de casa, pero mucho más fino, como este. Y eso impide totalmente el paso del aire y el paso de la luz. ¿Lo ven? Tetrabric mantiene bueno lo bueno, detalle a detalle. Si usas jabón líquido, nenuco, sentirás tu piel tan suave, tan sabrosa. Y tan fresca, tan sana y tan fresca, como la de un niño. Jabón líquido, nenuco, siente tu piel como la de un niño. Ahora, con la nueva espuma Cixonia, ya puedes peinarte así. Puedes peinarte así. Espuma moldeadora Cixonia, tu pelo loca. Bueno, para la nariz. Y para la garganta. Primes. Primes, doble acción. Suaviza la garganta. Despeja la nariz. Primes, doble acción. Despeja y suaviza a toda pastilla. Ahora, más versiones Renault 11. Salte al nuevo motor 1700. Renault 11 juega duro. Un incidente en carretera. ¿Será culpable el conductor, el coche o la familia? Iniciemos la reconstrucción de los hechos. Parece que llegamos al momento decisivo. Póngame, gente. ¿Qué aceite le pongo? Juanquina. ¿Han oído? Juanquina. Se pide lo que se pide y pasa lo que pasa. Pida Repsol. No pida otra cosa. Renault Traffic, eres un fenómeno. Renault Traffic, un fenómeno. Este camión pesa 13.000 kilos. Transporta 40 toneladas. Desarrolla 400 caballos de potencia. Pero de nada sirve la más avanzada tecnología en camiones. Sin una avanzada tecnología en neumáticos. Tecnología Pirelli 0 grados. Hoy por hoy. La tecnología del mañana. Renault Super 5 GT Turbo. De 0 a 100 en 8 segundos. La ventaja de vivir en Super 5. Lo ideal para desplazarse sería tener el confort y la rapidez de un coche unido al espacio de una furgoneta. Esto es la teoría. Y esto es la práctica. La Banet. Por eso la Banet es en su clase la más vendida del año. Banet. Dos vehículos sobre cuatro ruedas. De Nissan Motor Ibérica. De Nissan Motor Ibérica. Los japoneses. En estos días, mucha gente saldrá a la carretera. Le pedimos que sea sensato. Que conduzca con total seguridad y prudencia. La carga que transporta es demasiado valiosa. Y lo más importante es que usted y los suyos vuelvan. Volvo. Respuesta segura. Inyección. Inyección. Seducción. Provocación. Inyección. Liberación. Sofisticación. Inyección. Intervención. Nuevo SEAN Ibiza SXI. Motor System Porsche Inyección. Hecho para su gente. Solo cuidando al máximo la calidad de cada detalle. Hemos logrado lo más grande de Pegasus. Por fin. Por fin. Grande entre los grandes. Nuevo Pegasotroner. Grande de España. Grande de España. Música. 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 Dentro de unos días, en este país va a ocurrir algo que traerá cola. El próximo 1 de octubre, va a ocurrir algo que traerá cola. El próximo 1 de octubre, la ONCE lanza un nuevo cupón. Fíjese bien, todos los días 25 millones a la tira. ¿25 millones a la tira? Y todos los viernes, por cien pesetas, 100 millones. ¡Cien millones! Juegue al nuevo cupón de la ONCE. El cuponazo. Si usted no enchufa los aparatos de su casa cuando no los necesita, ¿por qué enciende la televisión cuando no la va a ver? Aprenda a usar la televisión. Consulte la programación. Cuando caliente el sol, por aquí el hombre, por aquí el hombre, por aquí el hombre. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar. Pero ¿cómo que no tiene la culpa si estamos aquí 18 mil horas? Mi delirio, me estreme el sol aquí ya. ¡No quiero ver el hombre! ¡No quiero ver el hombre! ¡No quiero ver el de caravana! ¡Cuanta el sol! ¡No, hombre, que no llegará la correa! ¡No quiero ver el hombre! ¡No quiero ver el hombre! Aviso, se permite cualquier copia, edición, adición, sustitución, corrección, reducción, composición y... ...o intercambio, así como la maquetación, diagramación, realización de gráficos e impresión en un solo proceso. Su utilización está expresamente recomendada para memorias, informes, folletos, bocetos, manuales... ...y buena presentación de documentos en general. Su uso incurrirá en una reducción de costos y tiempos en una proporción muy apreciable... ...y dará lugar a una mejor imagen de su empresa. Nuevo héroe editor de Ranseros. Empiece a componérsela solo. Hola, venía a devolver la película de Marilyn. Sabe, me ha gustado tanto. Oiga, usted debe tener un vídeo JVC, ¿no? Sí, ¿y cómo lo sabe? ¡Hombre! Yo también tengo en casa un vídeo JVC y se me ocurrió alquilar Rocky. Vídeos JVC superan la realidad. Vídeos JVC, ¿no? Eh, ¿sí? Yo también me ofrezco el río JVC para mí. ¡No en viene de fuera! ¡Hombre! ¡No en una FORCA, eh! ¡Ahí! ¡No en mi villa! ¡E canste lo que no es! ¡No, ¡no, no, no! ¡ caso! ¡No en mi villa! ¡No en mi villa! ¡Nosla! ¡No en mi villa! ¡Es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosla! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Así! ¡No, no! ¡Así! ¡Sí, sí! ¡Así! ¿No da? ¡No, no! ¡No! ¡Así! ¡Sí da! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí da! ¡Así! ¡No da! ¡No, no! ¿Así? ¡Así! ¡No da! ¡Gracias por ver el video! Este verano, muchas personas como estas harán el amor en la playa Cruz Roja, haz el amor Amor, nunca me traes a sitios como este ¿Cómo que no? Ahora mismo Ahora pido casera Y como no hay Una casera, por favor ¿Te encuentras bien, cariño? ¿Qué le ha pasado al señor? La casera Mídala en todas partes Hoy por la tarde fui a patinar Estaba aburrido Hasta que he oído un cogido divertido Crunch, quieres probar El rico chocolate con algo más Cuando lo he probado Tanto me he animado Que con toda la pista me he quedado Crunch, hazte con él Es el sabor de cruje De Nestlé Voy a convertir el desayuno en bombón En bombón Quieres verlo Con corazón Con corazón El chococlipi de gelo Con un montón En bombón A continuación Añade leche a mojollón Y prueba, prueba En bombón Con chococlipi de gelo Se pone en bombón En bombón Chococlipi de gelo Es el desayuno bombón Y ahora por ser Va a lanzar Butragueño Atentos los amarillos Porque ahí va Butra ¡Gol! Y Butragol también En el futbolín Emilio Butragueño de Chico Dale al botón, campeón Peligro contraataque Dale al botón La bota chuta al balón Y... ¡Gol! 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 Ahora con las latas de Coca-Cola Puedes ganar miles de premios directos Solo tienes que tirar Y ganar Y más regalos escuchando los 40 principales Tirar Y ganar Seguro que ya se la ves pedida a los de ella Hemos pensado entonces Que a lo mejor os podrían hacer ilusión Dos reportajes musicales El martes tenéis uno titulado Soy un hotel Este desconcertante título Se debe a la imaginación de Leonard Cohen Quien cantará a lo más conocido de su repertorio Este musical obtuvo La Rosa de Oro En el Festival de Montoy 1984 Y bueno, un día después, el miércoles, nos toca a nosotros Donde os ofreceremos el especial mecano Que grabamos en Segovia el día 8 de noviembre Y donde estarán nuestras canciones más conocidas Desde Nuevo Puelevantar hasta Japón, etc. Y bueno, yo que vosotros no me lo perdería Porque tenéis un mecano gratis Y hoy los mecanos están muy caros Agua y bombar son los paraísos Que a veces yo me monto en mi piso Agua y bombar son de lo que no hay Agua y bombar me meten el daño Me pongo a sal Y me hago en los manos Para nadar Lo mejor es el mar Este lo pescó Este lo llevó a tierra Este cogió lo mejor, el solomillo Este lo metió en la lata Y tachachán Este, calvito, calvito Se lo comió todito Atún calvo Claro Por calidad Compre calvo Por calidad Zumizumi, zumizol Zumo de fruta seleccionada 100% purre natural Zumizumi, zumizol Naranja, piña y melocotón Con la calidad pascual Zumizumi, zumizol, zumizol La fuerza de la fruta y el sol Zumizumi, zumizol Naranja, piña y melocotón Zumizumi, zumizol Fumisol, con toda la energía del sol. Y la garantía, Pascual. Manuel Luque, director de CAMP. El lavado a mano es tradicional, pero el detergente no tiene por qué serlo. El sudor en los tejidos no tarda en desarrollar mal olor. Elena Fórmula 1 tiene acción desodorante. Elimina la suciedad que se ve y se huele. Creo que si prueba Elena Fórmula 1, no usará otro. Regalos seguro. Envíe dos solapas como esta y recibirá un coche Fórmula 1. Fíjese bien porque aunque se parece, no es la auténtica. También hay cosas que se parecen al Bonito del Norte, pero que no son lo mismo. Porque el Bonito del Norte es blanco, jugoso, tiene un sabor muy especial y se puede poner de mil maneras. Si quiere comprar el auténtico Bonito del Norte, fíjese bien y no se confunda. No hay nada igual. El huevo es un alimento casi redondo, pero puede llevar salmonelas. Elivine los rotos o sucios. No los tome crudos. Haga la mayonesa con vinagre o limón y tire la que sobre. Consúmalos fritos, en tortilla muy hecha o duros. Corte por lo sano con la salmonelosis. Corte por lo sano con la salmonelosis. Corte por lo sano con la salmonelosis. Corte por lo sano con los ojo con la salmonelosis. Corte por lo sano con la salmonelosis. Corte por lo sano con la salmonelitis. Reno 11 juega duro. Tras mil馬adas. Amazonia En el país de los reductores de cabezas El nuevo Citroën AX Diesel El diesel de los 155 kilómetros hora Va a ser confirmado como el coche de consumo más reducido Un récord del mundo 3,6 litros a los 100 Nuevo Citroën AX Diesel Genial Ahora, Petit Suisse Danone tiene calcio, fósforo, vitaminas, proteínas y muchos animalitos Porque te regala siluetas para que dibujes y colorees tus animales preferidos Petit Suisse Danone te regala seis siluetas distintas ¡Cázalas! El Devil Fish de Shishou avanza por el pantano a toda velocidad De repente... ¡Atención! ¡Un fogo balístico de Cupra frente a nosotros! ¡Le daremos una elección! El Devil Fish frente al fogo balístico Te ocurrirá el próximo episodio en tu casa La paz de Eternia es rota por Skeletor Garra Diabólica Desde otra dimensión llega Huracán Hordak Con su brazo mecánico Y sus tres artilugios giratorios ¡Por fin nos encontramos! He-Man Puño Boleador lo impedirá Con sus nuevos poderes Separa a los contrincantes He-Man Puño Boleador Skeletor Garra Diabólica Yuracán Hordak Nuevos máster de Hordak De Mattel Hordak cabalga con su nuevo insecto vehículo El Mantisaurus En busca de Monstroid El robot giratorio de la Horda Con él parte a la captura de guerreros heroicos Pero He-Man aparece sobre el dragón de combate Y con su puño de trueno lo detiene ¡Salvado! Mantisaurus y Monstroid Nuevos en la colección Masters del Universo De Mattel Oferta limitada Ahora con tu consola Nintendo Con los juegos Super Mario Bros, World Cup y Tetris Y tus cuatro mandos de control Gratis el adaptador para cuatro jugadores Super Set de Nintendo Por sólo 24.090 pesetas Nintendo Para comprobar la diferencia entre la tracción trasera y delantera Le sugerimos que empuje una caja de cerillas Verá cómo le resulta difícil mantener la dirección Ahora haga lo mismo con tracción delantera Y ahora con tracción a las cuatro ruedas Audi Tracción delantera o a las cuatro ruedas A la vanguardia de la técnica Primera ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación les ofrecemos un avance de los espacios que podrán ustedes ver en la programación del domingo 16 de noviembre. Hasta las 8.15 hora de nuestra próxima carta de ajuste nos despedimos de todos ustedes. Que tengan un feliz descanso. Muy buenas noches. ¡Gracias!